14 veces 51-120, estamos hablando de Mitsubishi Outlander modelo 2013 Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofres, salpicaderas, marco radiador, fascia, faros, radiador, bastidores Cofre trabado, daños en soportes de motor Estamos en parte de bajas Continuamos con el costado lateral izquierdo Presenta daño en puerta, puerta delantera Puerta trasera, aparentemente sin daños Pinzo trasero Presenta daño Puerta cajuela no presenta daños Pinzo trasero Puerta sin daño Anterior Con daño tablero y volante Estudio de la centena en buenas condiciones Trasera de los contratos Son los dos traseros concretos En el que se vea todo Podemos hacer un servicio